Familia querida, estamos muy emocionados porque tenemos a un gran amigo aquí en Venga la Alegría, Coque Muñiz, bienvenido, nos viene a presentar este nuevo material, Disco Nobles, CD más DVD, bienvenido. Estoy muy contento porque es una oportunidad de oro para cualquier artista poder grabar un disco, presentarlo al público y fíjate que estamos contentos, ha habido una respuesta muy padre, es un disco buscando el sonido de España, fíjate no tengo nada que ver con la vida de la música española, pero me quedé muy impactado después de que oí un par de grupos de rumba y dije voy a intentar hacer algo así y creo que ha sido un gran acierto por la oportunidad de conocer ese mundo y sobre todo por el productor que es Jorge Abeldaño que fue el que me dio la oportunidad de grabar con él, estamos contentos, a ver qué pasa. Y en este disco no se titula Con la gente que me gusta, pero ¿cómo lo hiciste para elegir los temas? Fíjate que no es difícil porque lo que buscamos nosotros, por ejemplo yo he grabado los últimos discos de covers y los hemos llevado al bolero con el sonido de las guitarras y de algo muy clásico de lo que tocan los tríos, entonces lo que hicimos es canciones muy populares de los noventas, de los ochentas, de Julio Iglesias, de Rafael, de Pérez Botija, el compositor, de varios... Luis Fonsi. Hasta Luis Fonsi, entonces escogimos un grupo de canciones y las llevamos al terreno de la rumba y es increíble cómo suena, cómo lo puedes disfrutar en tu coche, en tu casa, yo siempre grabo para las señoras, para cuando hacen su fiesta, lo pongan y se diviertan y sea su disco y todas las canciones las canten, Pato. Ok, justo estábamos diciendo de canciones tan conocidas de artistas, desde Julio Iglesias hasta Fonsi, pero ¿te gusta a ti la música que se produce actualmente para las nuevas generaciones? Hay de todo, ¿no? Hay cosas muy buenas, hay cosas que creo que son demasiado atrevidas, pero que si a los chavos les gusta, ellos son los que mandan. Yo les digo que cuando se enamoren van a buscar otro tipo de canciones, pero mientras bailen y se pongan locos, pues qué rico, felices los cuatro. Exacto, exacto. Pero la música siempre es buena a cualquier edad, ¿no? Y cualquier artista que tiene una expresión musical, hay que respetarla. Hay para todos los gustos. Oye, pero platícanos, ¿vas a tener tu presentación en el Lunario del Auditorio el próximo 12 de octubre? Sí, están invitados este 12 de octubre, estamos en el Lunario, un lugar muy lindo, porque es un lugar pequeño, pero tiene una acústica increíble y tiene todo para que los que están arriba y los que están abajo disfruten. Qué bueno, Coque, la verdad nos encantaría que nos cantaras algo de este material. Mira, te digo que estoy tan loco que hasta una canción de Espinosa Paz la llevé a la rumba. Bien, ¿y es la que nos vas a cantar? Sí, una canción muy linda de él. ¿Cómo se llama? Yo digo que es un hombre normal, pero creo que tiene otro título, no sé cómo sea el título original. Mañana no me ves. Ese es el que está en el disco. Perfecto. El hombre normal, que normal no tengo nada. ¡Venga! Y que acompañe tu voz. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Gracias!